148 representantes electos entre estudiantes, docentes y graduados recibieron la credencial como nuevos miembros de los órganos de gobierno y administración académica de la Universidad del Magdalena. Consejo Superior, Consejo Académico, el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntajes, CIARP, Consejo de Facultades y de Programas. La representación estudiantil para mí significa muchas luchas. El hecho de representar también como vocero académico me ha llevado a encaminarme a esta lucha de la representación estudiantil. Vienen grandes desafíos para los actuales representantes, pues procurar por que la universidad siga creciendo, para que la universidad a través de todos sus gestamentos siga ofreciendo una educación de calidad. Nuestro reto primeramente es expandir, hacernos conocer como programa, crear nuevas estrategias para que nuestro programa siga creciendo mucho más. Ha sido un día maravilloso. Nunca había visto una ceremonia tan bonita como esta. He sido representante ante consejos de programa anteriormente, pero sobre todo un día de dar gracias a los profesores que nos acogieron. Nosotros vamos que los nuevos programas vayan con fluidez, que los docentes tengan una buena plataforma para el intercambio de los docentes, para la academia, para que nuestros derechos cada día sean mayores. El único que hizo el mundo solo fue Dios y no han venido más. Esta universidad la hemos construido entre todos y todas, con aciertos y desaciertos. Ser representante, ser líder significa sobre todo vocación de servicio, no de servirse de los demás. Porque el legado nuestro tiene que ser para las futuras generaciones. Porque el agricultor que hará la tierra, que siembra el trigo, de pronto no coma el pan que sale de su trabajo porque no le alcanza para hacerlo. Pero si no fuera por ese agricultor que nunca se dio por vencido, que aró la tierra, que sembró la semilla, que lo cegó, tal vez nosotros nunca hubiésemos conocido ni comido ese pan que nos trajo hasta acá. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.